El otro tema, estuve viendo ayer también que, de acuerdo a una encuesta que se publica, el Procurador General de la República, ¿por qué tú dices ayayay? Dios, ¿pero ya quiénes fue que entrevistaron? Te parece a la bachata de Anthony Santos, escrita por Anthony Ríos. Sí, pero ¿y a quiénes fue que encuestaron? No sé, pero dice que uno de los Procuradores Generales de la República, mejor valorado, el segundo en el orden descendente, es el actual Procurador General de la República. Ahí están vendiendo la publicidad. El licenciado Jan Alain Rodríguez. Ah, no. Doctor, eso es lo que se llama una... ¿Tuviste la valoración? No, búscala. Tengo la información, se la mandé a la chamo para que la... Eso es lo que se llama un ejercicio de poder y de mediocracia y de posverdad. Mira, tengo los datos acá. Esta, como bien dices, Amado... Quizá no hables para los más llanos, para los más... No lo aplatanezco. No, no, hablaste para los intelectuales. Mira, el segundo más valorado de América Latina. Por encima está Colombia. Vamos a ver. No sé, si tú en primer lugar con un 33%, en segundo lugar está Colombia con un 17%, Brasil y México con un 13%, Panamá está con un 10%, Chile y Argentina con un 6% y un 4%. ¿Cómo se llama esa institución? Vamos a ver quién fue que hizo... Bueno, te lo busco ahora. Mira, lo que me cuestionaba y me preguntaba ayer, yo mandé la información ahí. O sea, ¿a quiénes fue que encuestaron? ¿A quiénes fue que le preguntaron? Cuando tú tienes varios países de América Latina, mira, cuando tú tienes varios países de América Latina que a sus ciudadanos le entrevistan y le preguntan por cuál consideran que es el mejor procurador de un país, ¿cuáles son los criterios que se toman para esta evaluación? ¿Conoce la gente de México, de Colombia, de Perú, al procurador de la República Dominicana? ¿Conocemos nosotros el procurador de Colombia, de Perú, para que nos hagan esa pregunta? ¿Cuáles han sido su trabajo? Y cierro, amado, para dejarte el paso. O sea, decía yo, por eso América Latina está como está, cuando le dan un nivel de valoración a un señor como Jan Alain, que nosotros conocemos cuál es el rol que ha desempeñado en nuestro país y que sea considerado como el mejor de América Latina, pero por Dios. Solamente con evaluar en el pleno del Consejo del Poder... Yo iba a tratar, ¿eh? Del Ministerio Público. Consejo Superior del Ministerio Público. No, de la Magistratura. Ah, Consejo, ok. Nacional de la Magistratura. Consejo Nacional de la Magistratura. Evaluar su participación como procurador y lo que hizo en el orden de rango a una juez de esa categoría. Pero solamente que evaluemos el procedimiento utilizado en ejercicio, porque si estamos hablando de desempeño y de calidad, lo que ha sido de Brex y lo que ha significado si ha tenido la astucia y el comportamiento de un procurador cuando hace una negociación para eximir a los de Odebrecht y no juzgarlo aquí y a los que están implicados, entonces hacer acuerdos de la naturaleza que hay, que hasta hay presidente de un partido siendo... ¿Cuestionado por el tema? No, parte de ese expediente. O parte de ese expediente. Bueno, la cuestión es que los parámetros que se toman son los siguientes. El desempeño. El desempeño y la valoración del desempeño. No es que se ponen a competir el procurador de Colombia con el dominicano. Lo desempeño. Exacto. Le mencioné Trecasito, que él ha estado involucrado. Es el desempeño. Jean Alain tiene una facilidad que no han tenido otros procuradores y es que él es un buen gerente. Él sabe gerenciar los recursos que tiene. ¿Por qué? Bueno, los abogados no sabemos manejar eso. De hecho... Era un marketing. De hecho, una de las cosas que se hicieron cuando yo estuve en la Escuela del Ministerio Público fue crear una capacitación para formar a los procuradores fiscales titulares en el área de administración para que supieran administrar los recursos que le llegaban a la fiscalía. Que incluso nosotros teníamos problemas porque el área administrativa de la Procuraduría decía los fiscales no saben ni cómo liquidar un cheque. Cómo enviarnos la información de que ese cheque se utilizó para tal o cual cosa. Entonces, de ahí vino la necesidad. En cambio, Jean Alain Rodríguez llega a la Procuraduría con esos conocimientos. Además, tiene un asunto que también llama la atención y es el tema de marketing. Él se sabe vender como producto. Eso sí. Se sabe vender como producto. Hay toda una infraestructura a su alrededor que opera desde fotorreporteros, editores, mercadólogos, imagen. Es una infraestructura importante. La tuvo en Industria y Comercio y la llevó hasta allá. No, no. En la CIRD. En CIRD. Sí, pero mira. O sea, la pregunta aquí es, Amado. Ahí están. Tú citaste los elementos que se toman en cuenta para la valoración de un procurador. Mi pregunta es, ¿a los ciudadanos colombianos, peruanos, de Brasil, de Perú, conocen ellos el desempeño de Jean Alain en la República Dominicana para decir que es uno de los mejores en segundo punto? Bueno, imagino que vinieron aquí e hicieron una encuesta en este país acerca de la figura de él, de las ejecutorias de su procuraduría y todo eso le dio un parámetro. Y entonces dijeron, el de tal sitio está por encima porque en su país lo valoran mejor. Vamos a hacerle una solicitud a producción que para mañana, en base a estos resultados que arrojaron, que la gente nos dé la valoración de Jean Alain. Es que la gente, mira, lo que pasa es lo siguiente. Hay funciones que es difícil valorar. Por ejemplo, valorar un fiscal es muy difícil porque la gente no tiene idea clara de cuál es el trabajo de un fiscal y además de qué participación y qué posibilidades y opciones tiene un Ministerio Público en un juicio. Tenemos una llamadita ahí. Buenos días. Buenas. Buenos días, buenos días. Sí, díganos. Amado, Carolina, Francis. Gracias. Lara. Miren, Amado es una voz autorizada para hacer cualquier evaluación rápida de lo que es el Ministerio Público como Procurador de la República. Porque formó parte de la escuela del Ministerio Público. Carolina no puede hacer no puede hacer esa evaluación. Un momentico, Lara, no vengas a desmilitar. Tú le das todos los bombos, Amado, pero tú simplemente da tu punto de vista para que no descalifique aquí porque tú no puedes venir a descalificarme. Tú debes estar aquí primero. Y también, y también, Francis, te voy a mencionar y también te voy a mencionar a ti. Mencióname. ¿Por qué te voy a mencionar a ti? Porque tú eres un político que nunca va a comulgar oye, nunca va a comulgar con el político. No era eso, no era eso. Sácalo. Pero déjelo hablar. ¿Por qué no? Porque él viene a chismear con uno. Da tu punto de vista y si tú sabes, ¿quién aquí no sabe que yo soy político? No, y la forma lo hace de manera despectiva. No, así no. Tú tienes que respetarnos a nosotros. Miren qué ocurre. Porque yo te respetaría si tú te respetas a ti mismo. Miren qué ocurre. Simplemente, pon tu punto de vista y te lo vamos a aceptar todo. Si tú quieres discrepar conmigo, tendría que venir ahí. Porque yo tampoco puedo hacerlo sin ti aquí. Bien. Ya yo me callo. Miren, miren, miren qué pasa. Yo decía que es muy difícil valorar en términos reales las funciones porque son muy técnicas. Por ejemplo, aquí se hizo acuerdo en casos importantes con parte de los integrantes de la comisión de un delito. Pero era la única solución que había para lograr conseguir pruebas en contra de el cabeza principal o de los autores materiales. Entonces, eso la gente no lo entiende. La gente no entiende que yo saque a un testigo. Yo saque... Tu testigo estrella. Exacto. Lo use como mi testigo estrella, pero que no ha tenido una participación tan protagónica en los hechos. Yo le digo, mira, yo no voy a solicitar condenas para ti. Vamos. Yo no voy a solicitar condenas para ti, pero tú me vas a servir de testigo en contra de lo que sí cometieron el hecho. La gente no entiende eso. Tenemos otra llamada. Vamos a verle bien. Buenos días. Buenos días. Perdón, y si Lara quiere llamar de nuevo, pero él respetando al CEP y simplemente opinar lo puede hacer, que no hay problema. Adelante, cuéntenos. Buenos días, Francis. Buenos días, Carolina. Buenos días. Disculpame la llamada. Sí, buenos días. En primer lugar, en primer lugar le voy a decir que lamentablemente Lorenzo Lara se equivocó porque Francia es un activo de la juventud de San Francisco de Macorís. Y hay que tomarlo en cuenta. Otra cosa, Carolina es un activo de la juventud de Alianza País de este pueblo y hay que respetarla también, su posición. Que él tenga su posición con otro partido político, eso no tiene que ver, Lorenzo, aprende. Eso no, pero un politiquito viejo o un político viejo y tú no puedes venir a llamar a un programa, a llamar a un programa a de menospreciar una idea que tenga Francia o una aspiración que tenga Francia, eso no es verdad. Usted puede creer eso, doctor. Eso no es posible. Yo no lo haría con nadie, ni con él mismo. Yo te conozco, Francia, yo sé que tú... Yo no lo haría con él, con Lorenzo, yo no lo haría. Nada descalificado. Él ha sido candidato a diputado, ha sido candidato a diputado y yo inclusive he hablado con él y le he explicado que él no iba a pasar, que él no era de anillos de la dirección del PLB aquí, sin embargo, él nunca lo entendió. Es igual que otros candidatos que no van a subir nunca por eso mismo, porque viven enlazando para que otro amarre. Y no es así, y me excusa, Lorenzo, tú sabes que te quiero mucho, pero no es así, no se puede eso. En plena campaña, ya final, ya, tú no puedes venir a un programa de la oficina de hermano Francis, ¿por qué no? Porque le hace la candidatura a Rigo. Va a ser buen día, hermano. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué faltó en la evaluación de Jan Alain? Faltó que no se ha cumplido la ley 133, sobre todo, que no se le ha dado al hombre, a la mujer que desempeña las peligrosas funciones del Ministerio Público, lo que la ley y el reglamento dicen. Todos los beneficios que el reglamento y la ley dicen, se han desviado esos dineros para otras labores de la Procuraduría. No hablo de corrupción, no hablo de corrupción, sino que se han dedicado a otras cosas. a otros rencones. Pero, por ejemplo, hay una serie de beneficios que yo salí de la Procuraduría y nunca pude obtenerlos porque nunca se aplicaron. No solamente Jan Alain, sino los anteriores procuradores, porque hay que decírselo a Domínguez Brito también. Cuando estaba Radamé todavía no estaban esos privilegios porque fue precisamente Radamé quien los impuso por ley y ahí salió. Pero, en definitiva, yo pienso que eso le faltó a la evaluación. Tiene que llegar un momento de dos cosas. Primero, en que la Procuraduría como institución piense en el hombre, en el individuo, en la mujer que desempeña la función del Ministerio Público, que no tiene ni siquiera un seguro de vida, a un fiscal lo pueden matar fácilmente. Miren, aquí en Macorís, óyeme, aquí en Macorís no hay un solo allanamiento de droga que no se termine a piedra y a tiro. Uno solo no lo hay. Peligroso. Claro, entonces, ahí hay un fiscal, a un fiscal le pueden meter un tiro y se queda su familia, viene el procurador, le da el pésame y ya pasó el palé. Ajá. Entonces, tenemos que abogar por un procurador que aplique la ley 133 y los reglamentos de la Procuraduría, que le dé el verdadero significado y dignificación al hombre y la mujer que desempeña la labor del Ministerio Público. ¿Está de acuerdo con la independencia del Ministerio Público? Totalmente de acuerdo. Que no esté dependiendo de un presidente. Totalmente de acuerdo. Eso es lo que hay que procurar. De mañana.